¿Nandito? ¿Nuestro hijo? ¿El hijo que regalé a una vendedora de dulces hace muchos años? El hijo que tuve en aquella época en que tú me despreciaste por un malentendido como ahora. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Primero porque lo encontré en una situación tan terrible que... pues lo había llevado hasta atreverse a robar. Tú lo sabes. Por eso quise cambiarlo, hacerlo un hombre de provecho para presentarlo de nuevo ante ti, con valor. Después también tuve temor de hacerlo, al recordar tu amenaza de despreciarme cuando comprobaras que era verdad que yo había regalado a nuestro hijo. ¿Despreciarte? Estabas enferma. Lo regalaste cuando perdiste la razón. Y la perdiste por mi culpa. Luis Fernando, no creo que sea el momento de más reproches. ¿Y eres tú quien lo dices? Con todo lo que tienes que reprocharme. Fue injusto contigo. ¡Qué vergüenza! Y tú, pobre María, ¿cómo has sufrido desde entonces? No puedes... Imaginarte cuánto. Ahora sí comprendo la magnitud de tu sufrimiento. Ahora, cuando sé la verdad, tus días enteros en la calle de un lado para otro. Buscando a nuestro hijo. ¿Cree que la felicidad iba a llegar para nosotros al encontrarlo? Pero fue entonces, en realidad, cuando comenzaron otros insabores. El miedo, la angustia. María, mi amor, por favor, perdóname. Sí, ya sé. Me he arrepentido muchas veces. Y después he vuelto a caer en lo mismo. Por eso ya nadie cree en mí. He venido tantas veces una nueva oportunidad. Y Fernanda, sinceramente, ¿la quieres? Sí, María. Pero sé que no me lo vas a dar. Tuve de ti creyéndote una mujer suena cuando eras una madre dispuesta a todo por defender a tu hijo. El hijo que un día, trastornada por mi culpa, me robaste por mi culpa, todo por mi culpa. No podré reprocharte si sientes rencor hacia mí, si, si sientes deseos de vengarte. Luis Fernando, si yo te guardara rencor, si quisiera vengarme de ti, te estaría separando definitivamente de nuestro hijo. Y no es eso lo que quiero. No, al contrario, te deseo que, que te acerques a él, que él te sienta a su lado. Nandito ya sabe lo que es el calor de esta madre, que no sabía que existía. Y ahora, ahora que, que conozca al del padre, al del padre que nunca tuvo. creíamos que ibas a venir hoy para acá, ahijado. Mi mamá iba a llevarme, padrino, pero, pero pasaron cosas que ya les contaré con más detalle. El marido de la señora anduvo por aquí. Ya, ya sabe la verdad, padrino. ¿De veras, Nandito? ¿Ya se enteró que eres su hijo? ¿Sí? El chapa que es de teléfono. ¿Cómo es la cosa, mijito? ¿El señor ya sabe que es tu padre? Sí, Magripina, ya, pero, pero casi pasa una tragedia. Válgame, Dios bendito. Pero todo está bien. Ahora mi mamá y él están hablando a solos. Segurito que en cuanto termine, mi mamá me lleva a verte ahí y les cuento todo. María, ¿entonces me, ¿me perdonas todo? Por el bien de nuestro hijo, tiene que ser así. Solo, solo por él. Por los dos, Luis Fernando. Por ti también. María, María, mi María. ¿Cómo podré corresponder a lo que haces otra vez por mí? Olvidando el pasado. Empezando, empezando una nueva vida. ¿Y los dos? Los dos, mi amor. Los dos, junto a nuestros hijos. Pero, quizá más adelante, al recordar lo que... No, no lo recordaré. Porque desde este momento, no se volverá a tocar, en este punto, en nuestra casa. María, mi amor. ¿Qué pasa ahora, caroja? ¿Por qué ese llanto? ¡Ay, señora! ¡Ay, señor! María, la del barrio y el señor Luis Bernardo. ¿Se pelearon de nuevo? No me digas por qué agarro a ese hijo mío, y por fin vas a ver con eso yo. Es que ahora sí se reconciliaron. Lloro de la emoción. Si en su momento hubiera reconciliado con el padre de Gloria, no hubiera sido una madre soltera. Ahora voy a llamar a tu hijo. Voy contigo. No, 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 espera. Lo traerás aquí. Ya, mujer, no es para tanto. Está todo aclarado. Carlota nos puso al tanto. ¿Cuándo no, verdad? Voy a buscar a Nandita, pero no con su papá. Está en la sala con Tita. Enseguida le aviso que su papá. Vamos a hacer bien, cuate. Como dos buenos hermanos. Porque esos somos, aunque yo no sea su verdadera hija. Para mí ellos como padres están primero. ¿De acuerdo? Sí, Tita. Como tú digas, dos buenos hermanos. Joven Nandito, manda a decir a su mamá que su papá para llevarlo con su papá. Anda. Creo que ya se terminaron, no seas penas. Si hubieras dejado a un lado tu orgullo, todo habría sido más fácil. Puede que tenga razón, te abuela. Quizá cometí un error. Ay, pero ya al fin está aclarada toda la verdad. ¿Le dijo Carlota que subiera, mi amor? Sí, Nandito. Ven conmigo, mi amor. Tita, ¿quieres entrar con nosotros? No, mamá, no. Mejor ustedes tres, no te preocupes. hijito, ven, ven, hijito. No tengas miedo, mi amor. Ya está todo aclarado entre él y yo. Él sabe que es tu padre, como tú sabes que eres su hijo, mi amor. Acércate, Nando. Hijo. Hijo. Mi papá. Mi papá. Ya tengo ganas de ver a mi mamá Gripina y a Padrín. Vamos, pues, mi hijito. Mira quién está aquí. La paloma con su pichoncito. Óyeme, María la del barrio. Ya es hora de que me traigas la lana que falta. Estamos necesitando y no puedo esperar más. ¿Sabes qué, Penélope? A tu marido y a ti se les cayó el negocito. No. ¿A poco? Ya pueden llamar a mi marido y decirle lo que quieran. Que el antico es mi amante o tu hijo. Pueden decirle eso también. Inventen lo que quieran. No me preocupen, no me preocupen. Vamos, lentito. ¿Qué haces la más valiente para bajarnos la guardia? ¡Pero no te creemos! Si consigue el dinero te va a pesar. Ahora sí hay que estar sobre ella. Vamos a quemarse nuestra lana. ¿A dónde van? ¿Qué les importa? La policía, papacita. ¿Estos son? Sí, son ellos. Oiga, no me esté agarrando. Oiga, no, no, ¿qué se traen? Penélope Linares y José María Cano están detenidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Por extorsión y amenaza. Vamos a la patrulla. Oiga, no, no, no. Pero suélteme, suélteme, hombre, suélteme. Si era una broma, era una broma, hombre, suélteme. Por Dios, hombre, no cuantan una broma. Oiga, no, no. Oiga, no, no. Oiga, no. Gracias.